mire si usted no se la han bajado sabe por qué porque no lo han contactado todavía la ventaja de esto es que nosotros se olvidaron del pobre tío mire qué tío hasta la patria acuerda del tío así yo pensé que era mentira cuando ya los gritos a cambio de que este quiera meterse del tío el tío como 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 unos cinco dólares 5 dólares 5 dólares 5 dólares más y promoción papá promoción se agarra en promoción ya me está viajando el coco ya algo así pero estoy esperando que me los pele primero como se toma la de hueco y pero ahí deje la tapa así hombre hola h nrp hace como dos años algo así a ver el dinero para el pan francés traerá casi por la piedra día más que la moneta que se pone de probarla de ver si a probarla vamos ajá ahí está y a 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 un tigre es de fruta 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 es un grill y él no está viendo aquí grizzly grizzly vamos a ver la uy la está chiva si está chiva ya a cuidarlo mira mira allá se fue mira pues allá se fue obvio si es que es lo malo de una cuadra es que es casi un personal digamos y corre peligro porque así como andamos lo que a nosotros por ejemplo verdad imagínense a los dos en la parrilla y llega a pasar así bum 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 se llamaban imagínense dos adelante y dos atrás no pagamos todos imagínense que la no se acuerda que la esta como se llamaba la gringa casi me he quebrado la mano cierto 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 si es más peligroso son para personal para si es más suave con esto no hay que aprovechar lo que se tiene no por eso me refiero yo que sí verdad que sí porque está bonito esto exactamente y para navidad como le vamos a hacer de que aquí vamos a hacer no la guerra no va a ser aquí porque la vamos a asociar mucho va a ser allá en el campo libre no la grama por eso la vamos a asociar la marrilla tienen que cerrar temprano porque no llamaban no pero tienen que mover todos esos animales de ahí obvio los camiones vamos a pasar para acá con las máquinas y ahí vamos a hacer la guerra nosotros a ver sí 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 hay que la vamos a probar a ver cómo están a no 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 micrófono algo no no como quiere informarme aquí esto yo decía que la comida que está allá en la orilla y de ahí la mesa la quiere este el año pasado yo me acuerdo que lo pusimos así como en grupos de dos por aquí dos por allá porque el año pasado fue como una L una L y en un lado en la que terminaban así había el buffet sabe cuando fue cuando cuando fue así que mesa así fue cuando la navidad que las hicimos así porque venían los familiares tal vez traían sus dos niños si cabales se sentaban así y se sentaban en mesas aparte pero chola granillata ya se va pues obvio adiós nosotros también jajaja jajaja pues sí yo decía yo decía acá la la mesa del buffet y aquí se puede formar como una L aquí miren no L sería una U una U dejando el árbol de medio ajá aquí una línea otra línea y otra línea acá y el buffet de allá una U una U no porque esto como son cuadras y rectangulares no se puede formar la U porque todavía puede formar la E la L la 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 U una N no tampoco porque no en la esquina pero eso lo podemos poner ahí no porque estorba aquí una U una U una U hola las llantas si por eso las llantas ajá si son ahí morrines se puede no 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 otra ah ah no ahora acá anda prendiéndola yun solo va pues ya se la voy a desarrollar yo lo van a hacer automático se la voy a desarrollar yo así como se cerrará ella esta el rojito así como la desarrollé el carrito resultado final en el taller pero cuando venga va a ser solo para mí prácticamente pues lo que vale ya pues así ya con placa y todo porque tiene más accesorio porque no hacemos una cosa la idea de la conductora y sólo la conductora si me diera a 15 y no aprende a manejar estándar no me lo da que el día casi pasaba echando de esa voluna ahí está el carrito blanco desde que lo hemos traído honestamente yo dos veces obviamente el que le dejan siempre a ella y viene hasta el mero lunes a las doce del día apoyo cual carro está obviamente está pelado y así se hace y no así es pues me no es que si él está ocupado ahí está la estela tu hermana que querida que te puede ayudar para que quieras a pobe para que quieras abuela no te quiero eso ya me envidia porque más bonita que voy más activa y todo incluso tenés que tomar con ella para que aprendas todo lo que ella sabe imagínate adivinar cuántos pollos pero ella cuántos y la melisa fue allá con ustedes a pelar pollo aquí donde están los cocos para allá de los cocos para la izquierda a la derecha vaya a darme una vuelta yo le enseño y después me viene a dejar después se va pues sí pues sí pues sí entonces si quieres que te digo que si no es que si quieres si no quieres que te ayude lo dejamos a ella que lo haga sola te has hecho arroz en leche estela y lo harías vos sola y estuvieras pidiendo la ayuda del sapo el sapo se ofreciera ella no le pide la ayuda sino que él se ofreciera y no le pide el sapo la chicle y no puede hacerle de solo y después le echa la leche